Música Pues vamos a continuar con el segundo día de la vuelta al mundo en 7 días Tenemos que aceptar ahora esto, que básicamente tendremos que llevar al señorito este al bosque de piedra de Goyun Vamos a ir por aquí Vamos a ver dónde se encuentra, me imagino que hay que ir directamente aquí, no, perfecto Pues vamos directo, tal cual, directamente al dominio además que tenemos el teleport al lado donde se encuentra el sitio donde tenemos que llevarlo Pensé que nos haría buscarlo o algo así, pero no, simplemente voy a venir aquí y ya está, y aquí lo tenemos Diferente de la montaña de Nevada, no frío, no nieve Este es el bosque de piedra de Goyun, la leyenda cuenta que aquí fue donde Rex Lapid derrotó a una serpiente acuática de múltiples cabezas Ocial Aquí fue donde Rex Lapid derrotó su danza de piedra y después de los sellos Oh, alucinante, pero nosotros cuando nos vemos contra él también, ¿sabes? En la cámara de Haua de Ningguang Mariposa amarilla ¿Eso es lo que estabas mirando? Atienda Paimon, te está hablando Seguro que es la primera vez que veo un cristalóptero que no sea violeta ¿Puedes capturarlo para él? ¿Y por qué no vas tú? Sí, yuhu, quiere que le capture uno Bueno, ya tengo uno, así que toma Ya tengo montones, así que con la misma posee el núcleo de cristal y ya está, seguro que vosotros tenéis también No amarilla No puedo hacer nada al respecto Parece que tú también necesitas aprender un par de cosas Pelo blanco, poder No le dejas más a Paimon, Paimon debería dártelos a ti Si mariposa amarilla, ¿por qué no amarilla? ¿Será que el organismo de los cristalópteros es así? Ahora hay que llevarlo a ver el alcohol El barco ¿Podemos teleportarnos al barco? Bueno, realmente no va a hacer falta porque creo que hay que llevarlo por aquí Y ir desde nuestro barco Primero ir nosotros en nuestro barco hacia el otro barco Mira, ese es el alcohol ¡Wow! Agua mucho, grande, muy grande en agua Muy grande, pesar mucho ¿Por qué no hundir? Porque el alcohol es un barco Pero barco de barro hundir Y ahora voy a contar a Kichiboshi Historia de conejo y tanuki, barco de barro Bueno, el alcohol no está construido barro Por eso no se hundirá ¿Por qué el banco verde no se hundirá? Bueno, wow, cada vez hablas más fluido Kichiboshi Bueno, ¿cómo podría Paimon responderte? Lufero, ¿por qué los balcos flotan sobre el agua? Los balcos pueden flotar si su flotabilidad excede la fuerza de la gravedad ¡Viva el pobre tendro! ¿Eso lo hace el pobre tendro? Entonces, ¿por qué no flotan los hilliches que llevan escudos de madera? Sí que flotan realmente, lo que pasa es que se muero Estoy seguro de que tú lo hayas comprendido Oye O sea, como sea, podemos utilizar alcohol desde aquí Tomemos una imagen de Kichiboshi Imagen, dibujo Eso es, de acuerdo Quietecito, Kichiboshi Quietecito Vamos a sacar otra foto Qué guapo es Y me lo guardo Perfecto, es un mapache atractivo Tranquilo, el barco no se hundirá Este barco nos llevó a Inasuman Exacto, y si fue como pudimos conocerlos a ustedes Un Kichiboshi entender Capitana Beidue de Fiar Y el resto de la tripulación también Hasta se puede decir que es el lugar más seguro en alta mar Sí Que va a ir para allá Ve al alcohol Bueno, realmente podemos ir teleportándonos Hace tiempo que lo pusieron Así que ya estamos aquí Hay que telepar Vaya por Dios Pues venga, vamos para arriba Vamos a enseñarle al mapache Un sitio alto Bueno, por lo menos esta vez no tenemos que estar persiguiendo La mente se transforma ni nada de eso Así que mira Algo bueno A mi no me gusta perseguirlo Spoiler No me mola Vamos a seguir para arriba Como sube el casus Que amo Un, dos Un, dos Y con el aro de Raiden gigante alrededor Que bonito Vamos a seguir subiendo Vamos a seguir subiendo Vamos a ver aquí No te caigas Regenerá esta mina Perfecto Y ahora vamos por aquí Uy Pensé que me mataba Bueno pues se bugueó esto que te cagas Es Inazuma Sabe ser un montaje de Yonggui De vos donde se encuentra el boje Chinju Lejos Y ahora hoy debería estar al otro lado del agua Si pero nosotros estamos contigo durante todo el camino Si Entonces a donde nos dirigimos ahora Conoces algún lugar por aquí donde podemos encontrar algo rico de comer Yo también tengo un poco de hambre Pelo blanco escalar Pelo blanco volar Eso es donde te dice importancia Oh me salvó No hay que llevarlo a ningún lado O sea tenemos que venir aquí ahora a cobrar la recompensa y ya está Bueno pues nada Pensé que habría que llevar al bicho este a comer algo Pero no hace falta Así que hasta aquí llegaría El segundo día de la vuelta al mundo en 7 días Recordad que si os ha gustado Suscribíos al canal Dejad un like Como estaría agradable Activad la campanita Estad atentos a la pesteña de comunidad Y por supuesto pasados a conocerme por Twitch A partir de las dos del mediodía ahora de España Que tenemos una preciosa comunidad A la que me encantaría que os unierais Y que estáis súper invitados a hacerlo Como siempre os digo Muchas gracias por haber visto el vídeo Os quiero muchísimo Y hasta la próxima